Estoy gratamente impresionado, me parece que es una infraestructura moderna y que también es un reto para los médicos porque al final el principio de la medicina es el mismo simplemente que ahora les ponemos un equipo de última generación con tecnología de punta y esto requiere que el médico no solamente sepa los conocimientos médicos sino también sepa trabajar con estas máquinas. Entonces, esto nos va a permitir también hacer algo que no lo dije acá que es la telemedicina. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, en los programas itinerantes de acción social, los PIAs en la Amazonía que con la cobertura de internet pueden y a través de internet pueden tener la telemedicina tendrías el doble diagnóstico o el triple diagnóstico de un caso en una comunidad amazónica donde el médico tratante puede consultar en tiempo real a través del internet y la telemedicina con el director del hospital de Loreto o con el hospital, con el Revagliati y poder resolver con mayor confianza un diagnóstico. Esto nos permite también, en caso, este centro de emergencia nos permite también en caso de desastres naturales operar como un hospital de campaña. Tiene toda la infraestructura y el equipamiento para esto y lo que yo invocaría es que en las próximas administraciones podamos construir este tipo de centros de emergencia en cada una de las grandes redes que tenemos hoy día como es el Almenara y el Sabogal y podamos también descentralizar y tener este tipo de infraestructuras en todas las regiones del país. Presidente, buenas noches. 18 días de mandato. ¿Va a ser una inauguración por día? ¿Mañana también tiene otra inauguración? Tengo una embalse y una inauguración. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ya estamos en vivo a nivel nacional para TV Perú. Siento por otras noticias. ¿Cuál es el impacto social que va a generar justamente ya la inauguración de este centro de emergencia? Bueno, primero de que es un centro de calidad con la capacidad de atender la demanda que hoy día tiene el Revagliati y más. En segundo lugar, nos permite ampliar los centros de emergencia pediátricos y los gínicos-octerétricos. Gínicos-octerétricos. Parece trabalengua, ¿no? Sí. Bueno, pero así son los médicos. Tienen su lenguaje especial para... Te la ponen difícil. En fin. Pero nos permite dar más calidad. Además de esto, este hospital va a permitir también con los aparatos que tiene hoy día poder resolver con mayor eficiencia todos los problemas complejos que puede traer una de estas emergencias. ¿No? Además de aparatos únicos en el país, por lo menos son tres equipos, me parece. Sí, yo creo que lo que está haciendo hoy día el Salud es ponerse a la vanguardia. Pero yo le recomendaría el Salud, se lo digo con todo cariño, Vicky, que no se vayan a dormir en sus labreles porque el próximo año están saliendo nuevos aparatos con más tecnología y tenemos que seguir manteniendo en ese ritmo, ¿no? Y quiero señalar también que esto debe servir también como un acicate para el sector privado porque tenemos muchas clínicas privadas que te la pintan bonito, te ponen jardines bonitos a la entrada. Parecen hoteles, no parecen clínicas, ¿no? Pero en cuanto a maquinaria, infraestructura, equipamiento, el Salud se los lleva de encuentro. Entonces, mucha gente cree que porque uno está en una clínica enteramente privada, la atención médica puede ser mejor que en el Salud y muchas veces cometemos el error. Acá en el Salud tenemos médicos de calidad que se han preparado no solamente acá, sino han hecho cursos en el extranjero. Tenemos maquinaria que es de última generación, así que no le... Tenemos algo que mostrar y que sirva, vuelvo a repetir, como un acicate para que también el sector privado se ponga las pilas y mejore también la calidad de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. La remuneración mínima vital no tiene nada de irresponsable. El gobierno permanentemente ha hecho un seguimiento a la economía nacional. No lo hemos hecho de manera irresponsable ni populista porque si no lo hubiéramos hecho antes, pero no hemos podido hacerlo antes porque en un momento, como en el año 2014, el crecimiento económico se cayó a 2.7% aproximadamente. Este año, perdón, el año 2015, con las cifras que hemos podido obtener, ha habido un crecimiento económico. El último trimestre crecimos 1.5% y en el último mes 6%. Este trimestre está avanzando bien. Por lo tanto, si hay crecimiento económico, hay que reconocer en el pueblo peruano que es el que ha hecho posible este crecimiento económico.